La parroquia San Ciro Labrador se prepara para sus festejos patronales que serán del 3 al 15 de mayo. Una noche de talentos de Pérez Celedón es una de las actividades que se incluyeron en el programa, con el fin de que las personas muestren todo lo que tienen. Los interesados en participar pueden acercarse a la oficina parroquial para tener más información. Además de las cositas que siempre tenemos importantes como la cocina, como la sobasta, como el desfile de bolleros, el año pasado justamente usted dijo que alguien le había hecho un comentario que no estaba como muy bien y por lo menos yo siempre he sido una persona que me encanta cuando alguien me hace alguna recomendación, alguna sugerencia sobre la participación de los locales, de la gente profesional, de la gente que participa y este año vamos a tener un evento acá que lo vamos a incluir por primera vez, talentos generaleños. Tenemos una comisión de gente que se nos ha integrado y entonces vamos a tener dentro de las fiestas una noche donde estamos invitando a aquel que le gusta cantar, a aquel que le gusta hacer poesía, a aquel que dice mira tengo el talento, sé hacer esto, tengo toda esta actividad, pero la gente de repente poco la conocemos. Bueno, nosotros como iglesia somos, yo soy muy localista, muy localista y este año quiero evocarme mucho en esa línea, de verdad dar un espacio para que aquellos que tengan ese talento lo vengan a exponer. También se continuará con el Festival Ranchero que fue exitoso en el 2018. Vamos a darle continuidad a un evento que empezamos el año pasado que fue el Festival Ranchero, muy bonito, muy lindo el año pasado y este año queremos pues también darle continuidad a ese evento que la gente de nuestro pueblo que le gusta la rancherita también venga a exponer su talento. Por supuesto que el gran desfile de bolleros no podría faltar para el cierre el 15 de mayo, el programa prácticamente está listo. Aquí cabe recalcar que lo de las fiestas patronales, este quiero aclararlo, verdad, el año pasado tomamos el dinero para colaborarle a nuestras comunidades, un gesto de ser solidarios, de colaborar con los más pequeños, dimos el dinero a la filial de los más pobres, entonces el de enero de este año vamos a tomar un porcentaje de las fiestas para colaborar con los grupos apostólicos en lo que es la parte de evangelización y luego vamos a tomar una gran parte para seguir ayudando con las filiales este año, muy concretamente con la comunidad de Cocorí que ellos van a construir una iglesita nueva y no tienen los medios, por supuesto que nosotros como parroquia les vamos a dar la manita. En la parroquia San Isidro Labrador esperan pronto dar a conocer todos los detalles de las actividades.